¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo espero que muy bien. Y bueno, voy a continuar con los relatos sobre la novela de El Diablo es un caballo blanco. Ahora les voy a contar el inicio de lo que es el libro. Obviamente me voy a saltar el prólogo. Como prólogo solamente voy a especificar que el nombre que utilizo aquí es totalmente aleatorio. Utilizo un nombre que es Juan. Juan lo escogí directamente porque se me hace como que el nombre más común que hay por aquí. También escojo un apellido que es Calderón. El Calderón fue resultado de una rifa que hice de apellidos. Tratando de evitar apellidos que derivan de nombres como Rodríguez, como Pérez, como Hernández, como Fernández. Todos esos apellidos. Entonces hice una pequeña tómbola y salió ganador Calderón. Entonces tenemos al personaje Juan Calderón. La narración inicia con una familia que llega a un lugar. Por el momento voy a omitir un poco el nombre de esta familia. Pero un integrante de esa familia es Elías. Elías lo escogí porque quise nombrar a alguien de la Biblia, un nombre bíblico. Y el primero que se me vino a la mente fue Elías. Entonces por eso escojo a Elías. Entonces tenemos que llegan en la década de 1950, llegan a una localidad, esta familia, donde después se integra Elías. Y posteriormente a la llegada de esa familia llega un señor llamado Juan Calderón. El señor llega, como se dice por acá en MX, con los brazos cruzados, así, sin nada. Llegó a probar suerte como cualquier persona que sale de un lugar y se va a otro. Pero este llegó sin nada, sin nada, sin nada. Tuvo que recibir ayuda de ahí de los lugareños cuando recién inició. Entonces en aquellos tiempos había mucho terreno y me parece que era, creo que, costumbre de decir, yo llegué aquí y yo voy a ser el dueño. Limpias un terreno y tú lo trabajas. ¿Cuál es el problema? Que tienes que tener capital para poder trabajar el terreno. Entonces, por eso las personas no se agarraban tanto terreno porque no tenían cómo trabajarlo. Es decir, no tenían dinero para hacer cultivos, no tenían dinero para hacer ganadería, no tenían dinero para hacer muchas cosas. Este señor, Juan Calderón, llegó y él dijo, yo voy a ser dueño de todo este terreno. Bueno, se tomó un terreno bastante grande. La gente se extrañó porque decía, ¿cómo lo va a trabajar, no? Pero el señor de repente empezó a tener ganado. O sea, ¿de dónde sacó dinero cuando llegó? No tenían nada. Entonces se le empezó a ver que haciendo amistades con personas de dudosa reputación, que la gente gritaba de por ahí. Y de repente estaban trabajando con él. Y de repente el señor se desaparecía días. Y de repente aparecía y tenía más ganado. Entonces, cercando sus terrenos y haciendo potreros, empezó a llenar de ganado por ahí. El resultado de todo fue que el señor era un cuatrero que se dedicaba a robar ganado de comunidades alejadas. Lo que hacía era que las volvía a marcar las reces y algunas que no estaban marcadas, pues las marcaba por primera vez con su hierro y ya eran de él, ¿no? En eso el señor empezó a adquirir poder, empezó a adquirir riqueza y se empezó a hacer dueño de esa localidad. Al pasar después a ya mano armada, con intimidaciones y todo, a ser el magnate de ahí, ¿no? dominando la región, no solo esa localidad, sino ya dominando la región, como se decía antes, a punta de plomo. El señor se volvió muy poderoso y muy famoso en toda la región y en el estado. Totalmente fue conocido por su forma, por su modus vivendis, ¿no? Que era un señor temido, para empezar, y luego rico. Entonces, así se hizo la leyenda de Juan Calderón. Pero Juan Calderón empleó a este señor Elías, que lo tenía como peón. Bueno, entonces, hasta ahí no pasaba nada. Elías nunca se involucró con los temas de ser cuatero. Él se dedicaba únicamente... Él era un peón del rancho de Juan Calderón. Y Elías era un tipo que le gustaba mucho beber. Tanto que era un alcohólico, tanto que se quedaba a veces en las calles, ¿no? Derribado ya del alcoholismo. Y entonces, su familia, pues, sufría mucho con él, porque tenían que andarlo buscando y todo esto, ¿no? Entonces, también era un tipo muy prudente. No era... No era, este... Para nada... Metiche, por así decir. Pero un día... Elías... Empezó a buscar al patrón, a Juan Calderón. Y no lo encontraba por ninguna parte. Entonces, en esa región, Juan Calderón tenía un potrero que estaba más o menos cercano a las faldas de un cerro. Entonces, una pequeña fracción abarcaba una falda de un cerro. En esa pequeña fracción había un bebedero. Y la tarde ahí caía muy pesada. Los que conocen de estos tipos de lugares sabrán que mientras en un lugar está soleado y todavía hay luz, en esos lugares ya está... Ya está oscureciendo. A pesar de que son cinco o cinco y media de la tarde. La tarde cae muy, muy pesada. Entonces, ese punto específico de ese potrero era eso, ese bebedero. Ni siquiera los animales ya iban a beber mucho ahí, a esa hora, ¿no? Solamente estaban repastando o cosas así, o ya descansando. Elías, de repente, se le ocurrió ir a ese lugar y miró a Juan Calderón, que estaba con un caballo blanco. Y esto fue bastante extraño porque ese caballo blanco jamás lo había visto. Entonces, se extrañó mucho, lo cual le dio mucha curiosidad y por primera vez le ganó la curiosidad a Elías. Pero se puso a observar. No fue de inmediato porque le pareció algo extraño, porque se percató de que Juan estaba hablando. Era como si estuviera platicando. Cuando uno platica, hay movimiento de manos y cosas así, ¿no? Entonces, eso le pareció particularmente llamativo y se quedó a observar. Ya no fue directamente con su patrón, lo cual siguió observando y él miró como que sí tenían una plática. Pareciera que tenían una plática. Entonces, fue muy extraño porque ese caballo jamás lo había visto. Él creyó que era un caballo nuevo o algo así, pero se pudo percatar de que el caballo estaba totalmente libre. No tenía marcas ni nada. Un caballo blanco con su crin resplandeciente cuando le daba la luz del sol. Su cola también totalmente blanca. Y bastante bonito el caballo. Pero el caballo también hacía movimientos y esto era algo llamativo para él. Se quedó ahí hasta que finalmente Juan Calderón terminó terminó y al cruzarse con él y se sorprendió. Pero actuó de forma normal. También no pasó nada. Hasta ahí llegó el... Digamos que ahí llegamos la introducción con el personaje Juan Calderón y el caballo blanco. También en esa región tenemos a un señor que se llama... Lo llamé Luciano y su esposa Petra que Petra era una mujer realmente hermosa, morena, más o menos unos 70, unos 75, con esas curvas características que tienen las mujeres morenas y esa belleza de cuerpo natural que poseen ellas, muy, muy hermosas, con amplias caderas, prominentes glúteos glúteos y exuberantes pechos. Imagínense. Ustedes seguramente habrán también conocido a alguien así. Es... Es... Maravilloso. Maravilloso contemplar a una mujer así. Entonces, esta era la... la esposa de Luciano. Luciano estaba perdidamente enamorado de Petra. Pero ocurrió algo que Luciano era dueño de un pequeño terreno que abarcaba un río y... obviamente en el afán expansionista de Juan Calderón este terreno entró en sus planes obtener ese terreno. Y... como todo cuatrero se... se... se propuso la tarea de obtener a como sea ese terreno. Primero le ofreció comprar ese terreno a Luciano. Luciano no aceptó por supuesto. Luciano era un pequeño terrateniente. También tenía peones. No tantos como... como... como los tenía ya Juan Calderón. Pero sí, sí tenía... tenía algunos peones. Esos peones obviamente también estaban armados porque Luciano era del tipo de... del que no se dejaba. ¿Por qué? Porque él no temía no temía a nada. Él en una pelea él sabía que se jugaba el pellejo y no le importaba perder el pellejo a cambio de de luchar por lo que por lo que es suyo ¿no? Por lo que él quiere. Entonces no era tan poderoso como Juan Calderón pero no le no le sacateaba a Juan Calderón. Es decir Luciano no temía perder la vida y en este mundo hay dos hombres creo que que los que hay que evitar los que no tienen nada que perder nunca te metas con alguien que no tiene nada que perder porque la cosa está muy desbalanceada aunque tú parezcas más fuerte y la otra como con un tipo que no teme a morir. Entonces este porque ese tipo no es como tú que a lo mejor vas pensando que solo va a haber golpes y lo madreaste y lo dejaste por ahí y ya ¿no? El otro tipo está pensando en otra cosa está pensando en que alguien o sea es un duelo de vidas entonces no que te metas con alguien así porque la cosa está desbalanceada también entonces Luciano era de estos pero tampoco era injusto o sea no era un cuatrero como lo era Juan Calderón entonces Juan Calderón al recibir la respuesta negativa él dijo ese terreno va a ser mío y no le importaba cómo entonces en una ocasión organizó una una emboscada para para Luciano y Luciano siempre estaba preparado Luciano al ritmo del son que le bailaban que le tocaban bailaba entonces si le mandaban plomo él les contestaba con plomo y Luciano supo salir bien librado de esa situación pero Juan Calderón era de los que no no quedaban conformes él donde ponía el ojo ponía la bala y no iba a parar hasta que obtuviera ese 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 terreno pero un día Luciano fue al río con su esposa y bueno después de estar ahí en el río empezaron con a consumar su su idílico amor donde Luciano disfrutó al 100% y de todas todas cada centímetro del cuerpo de su esposa y su esposa obviamente disfrutó también de todo eso y también del cuerpo de Luciano fue un acto que que verlo ahí en la naturaleza en ese río debió haber sido delitante para quien lo estuviera observando y si había alguien observando ahí que era Juan Calderón no sé cómo pero Juan Calderón estaba ahí espiando a Luciano curiosamente no hizo nada tal vez pudo haber intentado algo pero no 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 lo intentó solamente se quedó observando aquel idílico acto donde donde Luciano les robó toda su pasión en el cuerpo de su esposa Petra y Petra también disfrutó al máximo de ese acto donde los dos como dos animales más de la naturaleza disfrutaron y sin sin reservas completamente de forma desinhibida y como dos animales más de la naturaleza entonces era creo que era creo que la oportunidad para Juan pero no no hizo nada 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 entonces Juan se retira y en eso llega un caballo blanco Petra lo vio y le dijo a Luciano mira hay un caballo blanco ahí Luciano quedó impactado por la belleza del caballo estaba totalmente libre no tenía bozal no tenía nada ni ni este ni se veía que alguien cerca anduviera Luciano obviamente se alarmó y salió inmediatamente desnudo pero vino al caballo y se acercaba al caballo y el caballo retrocedía pero no se iba Luciano quedó impactado y quería tocarlo y Luciano quiso agarrarlo mientras él se acercaba el caballo se retiraba pero no se iba Luciano trató de de ver por todas partes si tenía marcas y no no tenía marcas como Petra miró que Luciano se alejaba cada vez más y ella ahí desnuda en el río le empezó a gritar ya deja ese caballo y regresa Luciano le dice pero es que debe ser de alguien posiblemente lo ande buscando entonces Petra le dice no importa déjalo ya su dueño su dueño lo encontrará pero dice no voy a voy a agarrarlo vamos a llevarlo a casa y cuando lo reclame se lo damos y si nadie lo reclama pues ya nos lo quedamos pero mientras tanto yo yo lo voy a agarrar y el caballo obviamente estaba ahí pero no se iba Luciano intentaba agarrarlo pero el caballo se retiraba entonces Luciano dice no tiene ninguna marca entonces el caballo se retira como que empezó a galopar Luciano lo empezó a seguir pero a la orilla sobre la ribera del río en eso el caballo apretó el galope y en una curva se le desapareció Luciano creyó que el caballo se le iba a escapar y apresuró el paso pero al doblar lo único que encontró fueron dos enormes perros ya con los pelos erizados y mostrando los dientes Luciano se se paró en seco así como se dice y quedó casi casi en shock los perros estaban ya totalmente enfurecidos con mostrando los dientes y y gruñendo uno de ellos sin darle oportunidad de reaccionar se le aventó a Luciano y lo alcanzó a atrapar de la muñeca de la mano derecha y lo apretó tan fuerte que que no se podía zafar y tan ni tampoco podía correr porque el perro tenía tanta fuerza que no permitía que que Luciano se moviera como para correr o algo así y no lo soltaba Luciano en eso da un paso hacia atrás y en en esos lugares hay hay una especie de bambú pero no es bambú porque esta esta planta es muy parecida es casi idéntica pero esta planta produce unas espinas muy muy grandes y muy muy fuertes Luciano al dar un paso hacia atrás en eso se clava como estaba a la orilla del río que se clava una espina en en su talón izquierdo esto hizo que le doliera enormemente entre el perro apretándolo con la mano en la mano derecha y el dolor que sentía en el en el talón izquierdo él como que cae sobre su rodilla izquierda así cuando cayó aprovechó el segundo perro y le cayó al cuello entonces entre los dos perros tenían atrapado totalmente inmovilizado a Luciano Luciano alcanzó a gritar pero no se podía zafar ya empezó a salir sangre de su de su cuello y los perros totalmente este lo tenían inmovilizado Petra alcanzó a escuchar y ya no le importó su desnudez salió corriendo para alcanzar a su esposo y ver que era lo que le pasaba cuando llega Petra se impactó y vio a esos dos enormes perros matando a su esposo ella empezó a gritar y a pedir ayuda pero no había nadie por ahí era recordemos que estaban en un río y era 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 algo una una escena totalmente no sé cómo cómo explicarlo la la desesperación de Petra de ver eso y y Luciano también ya ya la desesperación de una presa que está totalmente inmovilizada ya en ese momento creo que la valentía de Luciano ya 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 no existía ella era una presa como cualquier presa solamente sus ojos ven hacia la nada y y esperan su triste final poco tiempo después Luciano dejó de moverse y y los perros lo soltaron y se fueron en eso de la nada salió Elías y vio a a Petra ahí este con con su esposo ya ahí inmóvil entonces Luciano perdón Elías se acerca y retira a Petra del cuerpo de Luciano y le pregunta qué pasó como pudo Petra le explicó lo de los perros lo del caballo y Elías se acerca a ver el cuerpo de Luciano y comprueba que ya no tiene vida entonces fue un un evento trágico un evento salvaje un evento violento totalmente pero podría ser que un evento totalmente natural el caballo se desapareció Elías no lo alcanzó a ver tal vez no vio los perros tampoco solamente se basa en lo que esta Petra le contó entonces tal vez Elías pudo imaginarse que los perros eran unos coyotes y probablemente estos fueron los que atacaron a Luciano pero lo impactante viene después ya totalmente desprotegida Petra y pues se quedó con las posesiones de Luciano pero fue cuando aprovechó Juan Calderón para hacer de las suyas él pues a base ya saben de las tácticas que utilizan se hizo amante de Petra y a Petra no le quedó de otra tal vez para salvar su propia vida y para salvar lo poco que podía salvar Juan Calderón se quedó con las posesiones de Luciano se quedó con el terreno que tanto anhelaba el terreno fértil y que atravesaba un río se quedó con eso solamente le dejó la casa a Petra digamos que no la tocó se la dejó a ella al poco tiempo Juan Calderón se cansó de Petra y Petra se hizo amante del fiel pistolero de Juan Calderón en estos casos en ese oficio es muy es muy raro que un pistolero sobreviva tanto tiempo el pistolero ya era un poco viejo entonces al poco tiempo murió también quedando nuevamente sola a Petra y desafortunadamente su vida dio un giro radical donde después de ser una señora totalmente amada por su esposo una señora que tenía un buen nivel para el lugar una señora totalmente de hogar una señora que era muy afortunada porque tenía tanto amor de su marido y aparte con recursos económicos que su marido le podía dar no en exceso pero lo necesario pasó después a ser amantes tener amantes y después tener amantes ocasionales para poder sobrevivir ya sin nada que sin ninguna posición más que su casa entonces su forma de ingreso fue esa y es triste esta historia y así comienza la novela de el diablo es un caballo blanco este es el inicio tal vez les tenga por ahí otra narración donde veamos la suerte de Elías que tampoco es muy buena los dejo hasta aquí yo espero no haberme tardado tanto iba a poner mi cronómetro pero se me olvidó muchas gracias por haberme escuchado adiós un saludo